en este vídeo voy a hacer un review sobre la wall detailer li inalámbrica pero antes de dar el review vamos a ver los accesorios que trae la máquina entre esos accesorios está la conexión del cargador que es una conexión que se puede adaptar a cualquier enchufe también trae tres guías un botecito de aceite para lubricar las navajas su protector para proteger las navajas en caso de que se caiga la máquina por accidente pues no se quieran las navajas es su manual y un cepillo para limpiar las navajas y aquí tenemos el cargador que sostiene de forma vertical a la máquina primero que todo vamos a escuchar el sonido de la máquina es una máquina que se siente bien en la mano y los puntitos de atrás hacen de que uno pueda tener un buen agarre y no se deslice fácilmente el hecho que la máquina es inalámbrica yo le doy un 10 si tú eres una persona que le gusta las máquinas de agua esta no te decepcionará no es pesada ni liviana además es rápida y potente sin duda yo la recomendaría de hecho pienso que esta máquina de alinear debería de estar entre las tres mejores que hay en el mercado actual que esta máquina te haya una batería de litio ion que le dura más de 100 minutos en mi caso sería una máquina que nunca se descargaría ya que teniendo el cargador tan cerca una vez que termine el corte la regresaría su puesto cuando la máquina está cargada esa luz azul se mantiene sólida cuando está descargada esa luz da pulsaciones cuando uno enciende la máquina en la luz se mantiene dando pulsaciones cual me parece interesante en este diseño este cargador con su extensión rotativo me parece muy interesante ya que el cargador se puede poner pegado a la pared y sin ninguna interrupción ahorita lo voy a poner hacia la pared ahora moveré la extensión hacia el lado para así ponerlo pegado a pared acabo de ajustar las navajas para que para tener un mejor corte y de esta es la forma que me gusta que queden que no haya espacio entre las navajas una vez que ajuste las navajas yo siempre recomiendo que las pruebes en tu piel así evitarás una lesión en la piel de tu cliente ahora que ya está lista la vamos a poner en marcha para así a ver qué resultado obtenemos esta alineadora hace bien su trabajo una vez ajustada a las navajas sus cortes son perfectos el 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 Gracias por ver el video.